Ok mis Crazy Pilots, buenas noches, que bueno que están conmigo en esta su tienda Mayday Hobby Shop México Ya saben donde los sueños de los aviones se dan, como verán tenemos mucha mucha mercancía que acaba de llegar Entonces ya saben si quieren conocerla, si quieren verla de antemano, pues vengan acá a su tienda, ya saben Zamora número 165 Colonia Condesa a una cuadra literal del metro Juanacatlán aquí en la delegación Cuauhtémoc Y bueno, vamos a ver el día de hoy, muchachos me han estado pidiendo un unboxing, un unboxing bien bien interesante Y en esta ocasión va a ser de un avión mítico, vamos a hablar del Junkers Hu 88, es un bombardero de la segunda guerra mundial Que actualmente es el número 15 de la colección de Salvat Por alguna razón el avión ha sido, pues ha sido controversial No el avión original, o sea de antemano pues tuvo su fama el Junkers Hu 88, sí sí tuvo su Tuvo sus momentos cumbre en la segunda guerra mundial porque tiene los alemanes Que era un bombardero muy, era un bombardero táctico, no un bombardero medio Pero este, su agilidad pues lo hacía definitivamente un avión de temer Pero bueno, vamos a ver qué onda, qué es lo que sucedió con Salvat, qué es lo que pasó, por qué este avión se hizo tan controversial Y bueno, pues este es el susodicho avión Vamos a ver de qué se trata, voy a abrirlo Creo que hay que abrirlo a la mala Pues vamos a abrir el susodicho avioncito Como saben pues tenemos lo que viene siendo la revista que pues trae este, ya está un poquito doblado Trae pues este, datos importantes acerca del avión, ¿no? Normalmente se refiere a motores, armamento, velocidad, alcance Y mayormente, en la mayoría de las ocasiones pues trae los eventos más importantes en los que el avión estuvo inmiscuido en la segunda guerra mundial, ¿no? Bueno, pues aquí está la revista Y vámonos a lo que nos interesa, que es el avión Ok, bueno, pues lo primero que tenemos que notar es que es pequeño Es un avión pequeño, pero bueno, estamos hablando de un avión escala Es escala 1-144, entonces tampoco esperaba demasiado, ya sabía que era un avión pequeño Hay que recordar que este avión, sus medidas eran 15 metros de largo con 18 de envergadura Eso que nos da, si nosotros hablamos a la escala, este, pues sí estaríamos hablando de que más o menos está en la proporción, ¿no? Vamos a verlo, vamos a ver qué onda con el avión Y, este, pues bueno Wow Este empaque está duro, este, se rompió el empaque Espero que no se rompa el avión A ver, a ver, a ver, bueno, ahora como que está muy... Llevan tres veces que intento grabar el video y por alguna razón algo sale y que no me deja Bueno, pues vamos a ver Entonces, este, parece que va a ser un unboxing un tanto cuanto accidentado Bueno, pues a ver Colpeo las cosas han pasado Y, bueno, ya nos quitamos de esto Bueno, ya saben lo de siempre Aviones del mundo, hecho en China, etc, etc, el nombre del avioncito, ¿no? Bueno, pues vamos a ver Y tenemos al susodicho Quitamos el blister Y aquí tenemos al avión Vamos a ver Bueno Definitivamente es pequeño Ok ¿Por qué hago esto? Es la mejor manera en la que tú te das cuenta cuáles son las partes de metal Por eso lo hago Entonces, sí ¿Ala es metal? Parece que el fuselaje no es metal Alerones sí son metal El fuselaje no es metal Bueno Este 319 pesos No puedes esperar más también, ¿no? El detalle Vamos a ver Vamos a ver el detalle El avión es pequeño Pero el avión es pequeño Pues la escala Es escala 1, 144, ¿no? Hay que recordar que la escala 1, 144 Pues se caracteriza Pues no son aviones tan grandes Entonces Una cosa que estoy viendo de este avión Me encanta el camuflaje Primero que nada Este Es un camuflaje obviamente Nocturno Es para camuflar el avión en situaciones nocturnas Por eso viene de abajo en negro De arriba este camuflado para perderse en las nubes Este Me gusta el detallado Sí Hay una cosa que sí tiene Que debo de agradecer Que es que trae las metralletas El otro no traía las metralletas Este sí las trae, ¿no? El avión está bonito O sea, la verdad es que el avión está bonito, ¿no? Ya sabemos nosotros Sobre todo aquí en este ámbito Ustedes saben que pues tengo una tienda Este Estoy teniendo una tienda de aviación a escala Pues sabemos lo que cuestan los aviones de ciertos tamaños, ¿no? Si nosotros queremos un Junkers Hu 88 Escalando 72 Que es un avión bastante más grande El doble de grande Estamos hablando de algo así Y algo así Pues estamos hablando de unos 2,800 a 3,500 pesos Y el único que lo he visto es Corgi Pues sería lo que costaría, ¿no? Entonces yo creo que por 318, 19 pesos Creo que estás obteniendo lo necesario, ¿no? Está bonito el avión Está respetando la escala sin duda Vamos a ver Tiene super escal Entonces este Si el pedestal dice 1,144 Aquí no hay error Aquí tampoco Retiramos esta cosa Que ya no nos sirve para nada Y bueno Vamos a verlo puesto Vamos a verlo Ok Tiene los enganches que debe de tener Vamos a hacerlo girar en bloque Muy bien Entonces Bueno Básicamente yo creo que el avión está bien en su concepción ¿No? El avión está bien, bien ¿Cuánto mide? Vamos a medirlo Vamos a darle una medida al muchachón Como dije mide 15 15 metros de largo Vamos a ver Voy a levantar tantito Mide un poquito más Mide 10 centímetros de largo Por 14 de envergadura ¿No? Me parece que está en las proporciones justas Estamos hablando de centímetros Por supuesto Entonces este Pues sí Sí efectivamente Es este Es escala 144 Si fuera escala 1 100 Estamos hablando que tendría 15 centímetros de largo Por 18 centímetros de largo Entonces sí Sí está ajustado Estamos hablando de un Casi 50% Menos De la escala 1 100 Entonces efectivamente El avión está bien En sus medidas Yo veo el avión bien detallado No Yo finalmente Este Estos los estoy yo Consiguiendo Porque no los tengo Yo no lo tengo No lo tengo a la mano No tengo yo Un escala 1 72 Y este Pues lo tendré Me va a ser muy feliz En lo que llega Si Si Se me permite Pues llego a conseguir el código Pues quizá Me va a ser de momento Muy feliz No es una vez Parte de una colección Entonces Allá viene Es que definitivamente No van a salir Ni en escala 1 72 Entonces yo creo Que esta es una Muy buena fuente Para obtenerlos Dejando de lado Los tamaños Yo creo que el precio Está bien Si nos ponemos A hablar de tamaños Pues miren Tengo aquí Un artículo Que puedes decir Que es mucho más pequeño ¿No? Tenemos aquí Un GPU Un gran power unit Es esta cosita Esta cosita Cuesta 749 pesos Pues yo creo Que el avión Está más grande ¿No? Ya sabemos Que cuando se trata De cosas pequeñas Y bien detalladas Tienen a tener un precio Este es escala 1 200 Entonces No estás pagando De más por el avión Es su precio No es necesario Discutirlo ¿No? Hay cosas que son Más pequeñas Y son mucho más caras Entonces No hay este No hay razón De por qué pelear Por el tamaño Del avioncito Sinceramente ¿No? Este Si me sorprendió Mucho La reacción De la gente Lo voy a acercar Para que lo veamos Yo sé que Lo que les interesa Es verlo Antes de que Se nos Acabe aquí La pilita Mire En el detallado Yo creo que el detallado Está muy padre No le veo yo problema Yo voy O escuché gente Que se quejaba mucho Del camuflaje Pues es un camuflaje Estándar táctico De la Luftwaffe O sea Es un camuflaje Nocturno ¿No? El avión Definitivamente Cumple Este Me gusta mucho El detallado De la cabina Sobre todo La parte superior Con su doble cañón Eso me gusta Me gusta mucho En la parte de abajo También tiene su Ventral Se alcanza a ver El cañón ahí abajito El tren El tren de aterrizaje Cumple con estar Yo en lo personal Prefiero los aviones Con tren de aterrizaje Como verán Hasta las compuertas Están detalladas No vi yo Realmente Mucho problema Con el avión Es pequeño Pues sí Pero ya sabía Que era pequeño O sea No me sorprende En lo absoluto Porque yo sabía Que era escala Unos 144 ¿No? Entonces este No me sorprende En lo absoluto El tamaño El tamaño Es el correcto Para una escala 144 Es como todo O sea Así como va a salir Este avión pequeño Pues va a salir El Viking El B222 El Precisamente El alemán Y ahí sí No creo que nadie Se queje O sea Pues es un avión grande Son unas por otras No hay razón Para que nos estemos Quejando ¿No? Entonces Bueno Muchachos Este ha sido El unboxing Del día De hoy Espero que les haya gustado A mí en lo personal El avión me gusta Es muy muy humilde En mi opinión Ya chequeé las medidas Las medidas están bien Pueden verificarlo A través de Una conversión De escalas Y van a ver Que las medidas No fallan Entonces Pues bueno Esa es la situación Y pues así es como está Muchachos Espero que les haya gustado Les agradezco muchísimo Estar conmigo Esta noche Pues es una noche Lluviosa Esperemos que baje La Esperemos que baje El rango de lluvia Porque está duro Pero pues aquí estamos Muchachos Ya saben La tienda está abierta De lunes a sábado Los lunes Cita previa De 4 a 8 de la tarde De martes a viernes De 1 a 8 de la noche Y día sábados De 7 Perdón De 12 a 7 de la noche Domingos Pues cerramos Entonces chicos Ya saben Seguimos con las ofertas Vénganse Vénganse a dar la vuelta Se los juro Que les va a encantar Tenemos nueva mercancía Que les va a encantar ver Vénganse a dar una vuelta Estoy seguro Que va a haber algo Que van a encontrar Para ustedes Bienvenidos A Mayday Hobby Shop Gracias por estar conmigo Ya saben Sus likes Suscríbanse Vamos a seguir trabajando Para traerles Aquí en Mayday Hobby Shop Los mejores unboxings Que hay Hasta luego Cuídense mucho